Música Me parece increíble que después de más de 250 funciones la obra siga viva, le siga descubriendo cosas nuevas o sea, siga entendiendo cosas nuevas que no había entendido antes encontrando más cosas de los personajes es una obra que no deja sorprendernos la recepción del público cinco años después seguir con la sala llena es emocionante Creo que poco a poco estoy encontrándole un mundo a este personaje que es Blanca es una mujer que vive aterrada es muy nerviosa, nerviosísima, muy muy nerviosa dulce, sí y le he encontrado algunas cositas pero básicamente es una mujer que vive en constante terror de que la vayan a tocar o tocar a alguien así que está bastante interesante eso Son seis personajes que cada uno tiene un toque particular distinto entonces eso lo hace muy divertido y que vienen a esta consulta de un famoso psiquiatra pero el psiquiatra no llega entonces deciden hacerse la terapia entre ellos entonces ahí comienza la locura de Tok Tok pero también los momentos o sea, porque además de ser una obra en el que probablemente el 95% de la obra te la pasas riéndote también hay momentos bien conmovedores y bien tiernos donde la gente puede entender lo que es sufrir un Tok no hay placer más grande que poder estar que hacer teatro junto con amigos o sea, eso es ya... para mí es... no hay palabras, es muy divertido ahora con Wendy, no sé por qué ella mantiene su personaje nunca se sale del personaje así que estoy tranquila pero con Carlin, constantemente hace como cosas para hacerte reír bueno, el elenco de esta temporada es hermoso está Carlin que ya es la tercera temporada que hace o sea, es... ya no se puede decir que es de los nuevos es como... ha hecho un montón de funciones después está Wendy que si es del elenco original Bruno, Ascenso, Alfonso Santisteva, Melissa Giorgio todos ellos somos del elenco original desde la primera temporada y ahora ha entrado Joana, Joana San Miguel, sí invitar a todo el público de Mezzanine VIP a que no se pierdan Tok Tok que estamos en el Teatro Pirandelo de jueves al lunes a las 8 y media de la noche y los domingos a las 7 de la noche están invitadísimos a venir a ver a Tok Tok aquí en el Teatro Pirandelo y como saben estamos hasta el 7 de noviembre gracias a Mezzanine VIP un beso Música 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 ¡Suscríbete al canal!